¿Qué es el evento de Arquitectura? Para los arquitectos y para todos en general. Para el gobierno de Zapotlán es un honor que todas estas empresas vengan a exponer sus productos, porque es lo que va avanzando en la tecnología, en toda la construcción, y bueno, es lo mejor para modernizar la ciudad. Hemos venido trabajando muy de cerca con todos los profesionistas del área de arquitectura que están en la región, y pues muy agradecidos porque el Colegio de Arquitectos nos ha hecho la invitación, muy agradecidos de estar también con el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, que siempre ha sido un aliado con las instituciones educativas, y gracias a ello podemos decir que hoy tenemos más de 500 estudiantes en la carrera de arquitectura. 5,896, la equipada. 5,896, la equipada. 6,897, la equipada. en marcos y demás, en las tiendas en Zapote, Filipe y en Solares, que no va a ir. También tenemos variedades de siete años que están en el mundo, que ya nos quedan en el mundo.